¿Cómo sigue este proceso? Todo va afortunadamente súper bien. Fíjate que es muy triste que ustedes, compañeros y compañeras, les digo con todo amor y respeto, hemos tenido una relación, pues en mi caso, de 36 años de ejercicio profesional, siempre amorosa y respetuosa, y ustedes le creen a la gente que sale a mentir y a engañarlos, y ustedes se forman parte, saben de qué, de la violación a las medidas de protección de las víctimas denunciantes, y dan por hecho cosas que no son ciertas. Esta persona fue liberada de una manera poco clara, turbia, con todas las pruebas periciales, ginecológicas, psicológicas, doblemente vinculada a proceso, y las pruebas a favor de la víctima, no mi caso, mi caso no es de cárcel, ya lo he dicho mil veces, mis delitos no son de cárcel, está vinculado a proceso por delitos contra la dignidad de las personas, probablemente también logremos la vinculación por abuso sexual, que es mi denuncia desde hace casi tres años, yo interpuse mi denuncia al terminar las grabaciones de la serie, sabiendo que no son delitos graves, pero que es lo que se tiene que hacer. Ustedes dan por hecho lo que cualquier persona sale a decir sin pedir pruebas, esta persona le dieron la no vinculación, en ningún momento les enseñó a ustedes un documento oficial, donde decía que era declarado inocente porque no lo ha sido, este juicio sigue, lo único que se le otorgó de una manera poco clara, sin pruebas, porque esas pruebas que les ha enseñado a ustedes son pruebas rechazadas por los jueces de control de nuestros litigios, si fueran pruebas reales sabes lo que estaría haciendo esta persona, violar el código nacional de procedimientos penales y ustedes serían cómplices, ya han sido cómplices de la revictimización, de la violación a nuestras medidas de protección y de las calumnias, entonces muchas de las mujeres y hombres en este país que son víctimas de algún delito no denuncian precisamente por la revictimización, que es lo que más daño nos hace a las víctimas, yo tengo ahora más daño psicomocional por todas las calumnias, la campaña que salió a hacer el tío y después esta persona liberada, que cuando me agredió, fíjate, me acaban de hacer mis pruebas periciales, nuevamente las pruebas psicológicas para las dos acciones legales que tengo contra el tío agresor, que van muy bien, tengo una denuncia penal y una demanda civil por daño moral, por revictimización, por amenazas y hostigamiento mediático, del cual ustedes fueron cómplices, entonces yo les pido de favor a todos los medios de comunicación con todo el amor y la gratitud, por todos estos años que tenemos, que seamos más respetuosos, pero sobre todo más responsables, están violando las leyes compañeras y compañeros, no sé ustedes si puedan dormir tranquilos sabiendo que están favoreciendo al daño psicoemocional de víctimas, que de por sí ya estamos trabajando en nuestros traumas, porque son traumas, cualquier tipo de violencia que genera un trauma, y lo tienes que trabajar, y el daño psicoemocional tarda mucho más en sanar, no sabes cuántos síntomas van a aparecer, como yo tengo un cuadro de ansiedad severa, tengo ansiedad social, tengo muchas cosas que antes no me pasaban, ahorita estaré hablando con ustedes, mi corazón se empieza a acelerar, se me sube la presión, y son cosas que yo jamás había vivido, porque siempre habíamos tenido una relación amable, amorosa, y lo más triste de esto, es que cuando ustedes hacen esto, y aseguran que una persona es inocente, nada más porque salió a decirlo, sin pruebas oficiales, donde diga que esa persona fue declarada inocente, nos están enfermando, ustedes son parte de nuestra revictimización, y de la violación a nuestras medidas de protección, ahora bien, lo importante de esto es hacer las cosas, porque se tienen que hacer, sino nunca vamos a desnormalizar todas estas violencias de las que somos objeto, y que ninguna mujer, ningún hombre en nuestro país está exento de vivir este tipo de violencias, afortunadamente esta persona fue consignada por la Asociación Nacional de Actores, le otorgaron el año pasado, le dieron la consignación, toda la asamblea en pleno por unanimidad, le dio la consignación más alta en la historia de la Asociación Nacional de Actores, por cinco años esta persona no puede trabajar a través de un contrato colectivo, con ninguna empresa audiovisual, series, películas, televisión, que tengan convenio con la Asociación Nacional de Actores, entonces hay cosas buenas que están sucediendo, están avanzando, en el caso del agresor, de mi agresor, ya pidieron ellos la suspensión del juicio, ¿qué quiere decir? que ya reconocieron el primero de los dos delitos que conforman mi denuncia y que quieren llegar a una juicio, el 12 de mayo se va a celebrar la audiencia en Jalisco, en el Centro de Justicia para las Mujeres, y los detalles de lo que suceda en términos de litigios, tanto con los dos procesos que llevo contra el tío defensor, y contra mi agresor se los puede dar mi equipo jurídico, con mucho gusto, yo no puedo ahondar en detalles porque pues siguen activos los litigios, pero les agradezco de corazón que no solo nos den seguimiento, sino que reflexionemos como seres humanos, en el respeto que se le debe dar, con la legalidad y con la responsabilidad, que todas las víctimas que decidimos armarnos de valor, para poder actuar por las leyes correspondientes, sabiendo que vivimos en un país en donde las leyes son laxas, en donde no se garantiza el debido proceso para ninguna víctima, y aún así decidimos hacer las cosas, no solo en defensa personal, en legítima defensa conforme a hecho, sino también por las demás víctimas, por las pasadas y por las que podría haber en un futuro, de no detener a los depredadores, entonces por favor no sean cómplices, cuando alguien salga y les diga, no yo ya soy inocente, pídanles los papeles legales, en donde diga que fue declarado inocente esa persona, entiendan un poquito más de leyes, no le den réplica a ustedes solo por el rating, ¿qué es informar? No, no es informar, es buscar la nota para poder hacer esto que estamos haciendo ahorita, seguir hablando de un tema que la neta a mí ya no me interesa, porque no es lo más grave que me ha pasado, es quizá lo más triste que me ha pasado y doloroso, a mí y a todo el equipo de trabajo que recibimos, nos afectó a todos de manera personal, a todas y a todos, era un proyecto que podía haber tenido un largo aliento, desgraciadamente por la negligencia de la producción, el no saber actuar en el momento, como debían haberlo hecho, no supieron cómo hacerlo, pues se volvieron cómplices por omisión de delitos de cárcel, se cayó el proyecto, nos afectó a todos, a todos sus relaciones, pero sobre todo nos afecta como seres humanos a las víctimas, entonces no es nada más informar, porque informar sin las pruebas es desinformar y ser cómplices de delitos, es violar las medidas de protección de las víctimas, por eso les comparto esto, porque ustedes se vuelven cómplices de la violación de nuestras medidas de protección, y de la violación al Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que no todos. Sí, yo creo que no todos. Al dar réplica, al dar réplica, no, sí, y Magnes ya tuvo recomendaciones por parte de una juez, yo tengo medidas de protección reforzadas, por las conferencias que dio el tío, precisamente, y que ustedes dieron réplica sin pedir pruebas de nada, nada más dándole la voz, acreditando por sentado lo que cualquier delincuente salga a decirles, y eso es negligencia, se llama complicidad por omisión. Negligencia es simplemente tener ambas partes, no, no estamos a favor ni de una ni de otra. No, perdón, pero no, imagen, y eso me parece extraño que lo digas tú, porque imagen se ha caracterizado a partir de las recomendaciones que entraron por la Fiscalía en la Ciudad de México, con el caso, el año pasado, tomaron un perfil y una imagen, digo, una actitud maravillosa de responsabilidad, de no re-victimización, entonces, ¿y lo hemos hecho? Sí, lo han hecho y les agradezco profundamente, porque ustedes y Chisme No Like son el único espacio, el único espacio informativo de espectáculos que han sido responsables, y que han procurado informar con las leyes por delante, no con lo que salgan a decir los agresores buscando solo el morbo para el rey, porque es lo que normalmente sucede con el chacalero, como se le llama. Vanessa, ¿y cuál es tu opinión respecto a que, no sé si ya te lo habían preguntado, pero cuando fue a la conferencia del señor Pascasio, él comentó durante esa conferencia, que tú le habías exigido 8 millones de pesos para retirar la denuncia, que le habías interpuesto. ¿Y les enseñó los papeles? Pues no, pero lo comentó y pues... ¿Por eso yo también puedo decir que soy extraterrestre? ¿Y lo vas a creer? Porque salgo a decírtelo. O sea, ahí es donde ustedes se convierten... Si mienten o no, pues ese problema de ustedes. el problema de ustedes es desinformar sin tener pruebas. Ustedes tienen que informar con las pruebas de ambas partes. Yo no tengo por qué salir a defenderme de nada porque la denunciante soy yo. Yo no puedo compartir las pruebas que yo tengo porque mis pruebas sí están dentro de una carpeta de averiguación. Lo que estos señores han salido a enseñar como pruebas son pruebas rechazadas por los jueces de control de ambos litigios. Bueno, en este caso ya de tres litigios. Dos que van de mi parte contra el agresor y el tío defensor. Y el otro caso que todavía sigue que es contra la víctima de violación. Entonces, yo no te puedo decir absolutamente nada al respecto. Y si quieren hablarlo con mis equipos jurídicos, con mucho gusto con mi equipo jurídico, háblenlo porque yo no puedo hablar de litigio. Ya te lo dije y lo vuelvo a decir. Mis delitos no son de cárcel. ¿Qué quiere decir eso? Al no ser delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ni cárcel, las leyes lo que marcan es llegar a un acuerdo de preparación del daño. Eso es lo que marca la ley. No es lo que uno diga. Es lo que la ley marca. ¿Tú quieres que se recono? ¿La ley quiere? La ley no quiere. La ley dice que cuando no hay delitos, o sea, no se paga con cárcel, se tiene que llegar a una reparación de los daños de manera integral. Muchas gracias. Eso es todo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y de verdad, por favor, seamos como imagen, ha sido muy responsable. Les pido que no le den réplica a ningún agresor cuando son denunciados. Agresor o agresora, porque nadie está exento ni de ser violentado o violentada, ni de ser un violentador o violentadora. Pero de verdad no saben el daño que hacen. O sea, a mí me hizo más daño todo esto que ustedes acudieran a darle réplica sin pruebas a estos dos agresores seriales, porque además nada más hay que ver los antecedentes para darse cuenta de qué tipo de personas son. Pongan sus nombres en cualquier buscador y van a ver quiénes son y de qué, porque son conocidos. Y ustedes le dan esa voz y a mí me afectaron, porque yo a ustedes les amo, les respeto. Y mi trabajo ha sido en 36 años lo más sagrado, lo más importante para mí. Gracias a esta experiencia que tuve, me di cuenta que tenía sobrevalorado tanto a ustedes, los medios, que había sido yo profundamente abierta y respetuosa toda mi vida, y a mi trabajo también, que era para mí lo más importante. Y ya no. Ahora lo más importante para mí soy yo, primero que nada, mi seguridad, mi salud mental, mi dignidad como persona, y aprendí gracias a este proceso, a no volver a cumplir la mínima falta de respeto, de nada. Porque cualquier agresor es como un vampiro en el día. Tú le abres la puerta y ya no te lo digas. Gracias. Gracias.